¡Amba! ¡Adentro! Hay una niña que baila, que me roba el corazón Con sus ojitos tan bellos, santiagueña, sí, señor Con sus ojitos tan bellos, santiagueña, sí, señor En su danza está la savia, que florece al bailar Porque en su sangre ya lleva algarrobas y chañar Porque en su sangre ya lleva algarrobas y chañar Dulce mujer de mi tierra, dueña, dueña de mi corazón Cuando tú bailas despiertas, el amor y la pasión Eso le ha dado la tierra, santiagueña, sí, señor ¡Allá viene la otra! ¡Arriba los corazones! La niña sigue bailando En belleza con sudor Y yo la miro y le canto ¡Ay, queremos a que sos vos! Y yo la miro y le canto ¡Ay, queremos a que sos vos! La orquesta sigue tocando Esa zamba que es amor Y en su pañuelo la magia Me enamora más de amor Y en su pañuelo la magia Y en su pañuelo la magia Me enamora más de amor Dulce mujer de mi tierra, dueña, dueña de mi corazón Cuando tú bailas despiertas, el amor y la pasión Eso le ha dado la tierra, santiagueña, sí, señor